Y el guardaespaldas Jungkook protege a J-Hope El 2 de junio 6 de los integrantes de BTS llegaron a Corea A la llegada de BTS al aeropuerto de Incheon se encontraron con una gran multitud de reporteros y fanáticos Quienes acosaron a los miembros Aunque las llegadas de los chicos al aeropuerto siempre atraen una gran multitud Esta fue notablemente más grande de lo habitual Lo que aumentó las preocupaciones de los fans por la seguridad de BTS En medio del caos Jungkook saludó cortésmente a los reporteros E hizo una reverencia Pero Jungkook se mantuvo alerta vigilando a sus miembros Cuando notó a J-Hope detrás de él en la multitud Él mismo se convirtió brevemente en guardaespaldas Jungkook ayudó a J-Hope a llegar a su auto primero Luego se unió a él tomando el asiento junto a la ventana más cercana a la multitud Mientras esperaba para irse J-Hope continuó saludando e inclinándose hasta el último momento Los fans ahora elogiaron a Jungkook por cuidar a su Hyun Y demostrar una vez más que es el tipo de amigo que todos necesitan Por cierto recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores Regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales Y comentar en ellas En Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y Kwai Y Psy revela las dificultades tras el éxito de Gamland Style Recordemos que han pasado aproximadamente 10 años desde que Gamland Style se hizo famoso Psy ha estado disfrutando el momento Publicado en YouTube el 15 de julio del 2012 El videoclip se convirtió en un éxito abayasador Con su baile como si montara un caballo Provocó bastantes parodias Este fue el primer video en alcanzar mil millones de visitas en YouTube Y logró que Psy consiguiera el reconocimiento mundial En el momento más alto de su popularidad Él estaba en todos lados Compartiendo escenario con Madonna Liderando el baile frente a la Torre Eiffel Y actuando frente al presidente de Estados Unidos Barack Obama Pero también este éxito fue una espada de doble filo La fama también hizo que llegara la presión Él lo describió como uno de los momentos más difíciles en su carrera Él dijo que las cosas se volvieron duras Cuando alcanzó el éxito Psy en una entrevista hace unas semanas Reveló esto Tenía una enorme dependencia de la canción Pero ya sabes, hace 10 años Así que ahora soy realmente libre Explicó el cantante de 44 años La canción no solo transformó la carrera del idol También de la industria Demostrando que un artista que no use un idioma dominante como el inglés Puede llegar a audiencias internacionales a través de internet También alteró la forma de contabilizar los éxitos musicales Y empujó a los Billboard a tener en cuenta las visualizaciones en YouTube Y las escuchas en la plataforma El papel rompedor de Psy y Gangnam Style ha sido reconocido por algunos de los grandes nombres del K-Pop Que ahora acumula fama internacional Ha sido alguien al que siempre ha estado agradecido Dijo Suga Un miembro del popular grupo de BTS En un video el mes pasado con Gangnam Style Allanó el camino para el K-Pop en Estados Unidos Añadió Queen y el Hip Hop Recordemos que su nombre real es Parye Sang Y había muchos rumores de que él no era conocido hasta Gangnam Style Y nadie le conocía Pero realmente eso es mentira Ya que antes del éxito Gangnam Style Ya era una estrella reconocida en Corea del Sur Por su música polémica y sus coreografías y música pegadiza También su primer referente era Queen A lo que describió con un video del famoso concierto de Wembley de 1986 Pensé Quiero ser un líder como Freddie Mercury Dijo Psy En ese momento no era tan bueno en la música Ni un cantante muy bueno Solo era un bailarín divertido Al acudir a la Universidad de Estados Unidos a finales de 1990 Vivió lo que muchos describieron como una edad dorada en el Hip Hop Con raperos como Tupac Shakur o Denorius Big Él todo el tiempo estaba escuchando el Hip Hop Y pensó que podía cantar bien Tengo que rapear Explicó Tras debutar en el año 2001 Rápidamente se hizo con un hombre con actuaciones humorísticas y explosivas Y ganó breos premios locales Inusualmente controvertido para una estrella coreana Varias canciones y videoclips recibieron clasificaciones de solo para adultos por su lenguaje Después de Gangnam Style, Psy ha lanzado tres álbumes El último Psy, noveno, fue publicado en abril por P Nation Su sello discográfico Él también recuerda con afecto y orgullo su éxito Él dijo que es el éxito y el trofeo más grande de toda su vida Cuando hago un espectáculo es mi arma más poderosa Quedó demostrado con una actuación en la Universidad de Seúl la semana pasada En la que la multitud acompañó cada letra del energético espectáculo Que incluía también canciones de sus inicios Lanzadas antes incluso del nacimiento de su público Actualmente me digo Wow, eres muy popular, te adoran ¿Y BTS revela un nuevo teaser? El video inició con el sonido de las manecillas de un reloj Y es entonces que nos adentramos en el primer set de fotos conceptuales Donde los idos lucieron looks de color negro Y permanecieron juntos a escudos que los protegían de las balas Pero la tensión de la música de fondo se reduce y se vuelve tan suave como relajada El cambio llega de la mano del tercer set de fotos Donde los colores y escenarios poseen una vibra de ensueño Tal como lo mencionamos anteriormente Este ha sido un comeback muy esperado por los fans de BTS Pero será muy significativo al mostrar lo mucho que ha crecido el grupo y sus integrantes No solo en popularidad sino incluso en cuanto a su sonido y sus percepciones Y la nueva propiedad de GD es la más costosa de Seúl El cantante GD compró el exclusivo penthouse llamado 9-1 Hanam Por 16.4 billones de won Lo que equivale a 13.1 millones de dólares aproximadamente Con una extensión de 244 metros cuadrados El penthouse se encuentra en Hanam-dong, Yongsan-gu en Seúl El idol pagó el precio total de penthouse completamente en efectivo Provocando que se convierta en la propiedad más costosa registrada en el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte Pues la propiedad con el mayor costo registrado había sido de penthouse Chondam con un valor de 14.5 billones de won Nanwan Hanam cuenta con un total de 10 penthouse en su complejo Y se encuentra en Hanam-dong, Jansang-gu, Seúl Cada penthouse cuenta con su propio lote de estacionamiento y un elevador privado De los 10 penthouse, 7 ya cuentan con dueño ¿Quién más podría ser el vecino de GD? Y BTS vuelve a shows musicales de la televisión coreana con Proop Hay varios canales de televisión coreana que tienen populares shows musicales que se llevan a cabo semanalmente Varios grupos y idols presentan sus nuevas canciones y además compiten por llevarse la victoria ¿En qué espectáculos estarán los chicos de BTS? Estos son los siguientes M-Coundown el 16 de junio KBS Music Bang el 17 de junio SBS Inkigayo el 19 de junio También los programas tendrán público en vivo Por eso los fans pueden lograr ser parte de la audiencia Pero al mismo tiempo los cantantes pueden disfrutar la energía de su fandom que les dará directamente Para el show del Music Bang se ha informado que aquellos que compraron el álbum Proop a través de Weaver Shop En cualquiera de las versiones disponibles serán elegibles para asistir al programa Y J-Hope de BTS demuestra por qué un álbum de antología es el siguiente paso BTS ya ha subido sus últimos retratos familiares Y recientemente emocionaron los fans al subir nuevos videos de práctica de baile Los videos se abarcan desde el debut de BTS en 2013 hasta su álbum Wings en 2016 Y ARMY no son los únicos que amarán la nostalgia de volver a ver algunos de sus bailes favoritos J-Hope usó Instagram y Weavers para compartir sus pensamientos sobre los viejos videos de práctica de baile con los fans En Instagram J-Hope publicó dos clips de Butterfly, subtitulado uno con la letra de la canción Y compartiendo su nostalgia en el otro Viejos recuerdos dijo También incluyó un clip de Am I Wrong Mostrando lo impresionado que estaba incluso con su baile Wow, dijo J-Hope Pero más que simplemente mostrarle a ARMY que también estaba viendo el nuevo contenido de FESTA a través de sus historias de Instagram J-Hope también publicó en Weavers para recordar más Actualmente sigo volviendo a ver Am I Wrong Es divertido Jeje Sigo recordando recuerdos de esa época Posiblemente debe haber un par de ARMY que no saben Estoy equivocado, ¿verdad? Y aunque ARMY definitivamente tendrá curiosidad por escuchar más historias sobre lo que BTS recuerda en sus primeras promociones del 2016 Muchos fans también se dan cuenta de que J-Hope demostró aún más por qué un álbum de antología fue una gran idea para BTS en esta etapa de su carrera Aunque el anuncio de Proof no será un álbum lleno de nuevas canciones provocando algunas reacciones inicialmente mixtas en los fans Muchos entendieron que BTS quería señalar el comienzo de una nueva era Los fans también argumentaron que era una buena manera para que BTS volviera a su música antigua mientras seguían evolucionando Y otros fanáticos señalaron al igual que lo hizo J-Hope Que su publicación de Weverse que ARMY Que no eran fanáticos durante Wings y eras anteriores Están expuestos a algunas de las canciones significativas más antiguas de BTS Y ciertamente no está de más mostrarle a los locales que la discografía de BTS se extiende a través de muchos géneros El comienzo reciente de J-Hope acerca de que los ARMY más nuevos no necesariamente están familiarizados con una de las canciones icónicas Es un recordatorio de que BTS definitivamente sabe lo que está haciendo Por cierto, recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas En Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y Quai Y algunos haters en Twitter de los chicos de BTS están compartiendo este video Sobre todo este usuario en el que ellos dicen que los chicos de BTS supuestamente copiaron esta canción del 2020 Repito, los haters están diciendo yo no comento nada ni doy mi opinión Yo solamente me limito a dar las noticias A continuación te dejo un poco de la canción y me dices qué opinas ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjame tu opinión en los comentarios Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!